Es para usted, compa Luis Carrillo, y arriba la estanzuela Nayarit, viejo, su amigo, el güero canta. Fue en esa casita que está al pie del cerro, te adobé las paredes, techo de cartón. Aunque muy humilde tuvo buen cimiento, fue en esa casita donde el vale se crió. Bonito recuerdo tengo de chiquillo, junto a mis hermanos viví muy feliz. Orgulloso estoy de mis padres queridos, y de haber nacido en tierras de Nayarit. La vida no es fácil, menos si eres pobre, pero mucho de ella puedes aprender. Recuerdo a mi padre muy duro trabajaba, para que en la mesa hubiera que comer. La mujer que dijiste se fue y me dejó, sin duda con otro ella a mí me engañaba. Pero al fin de cuentas no hay gracias a Dios, se rompió la cadena con la que me enredaba. He sido un cobarde al llorar por su amor, yo creía que todo se me iba a acabar. Sírvanme las copas de amor o licor, sírvanlas bien llenas que quiero olvidar. Y si un día de saltos, ella regresará, bien arrepentida, pa' que la perdonara. Yo con mucho gusto, le diría sonriendo, amor es como el tuyo, se los lleva el viento. Aquí me encuentro borracho, y así estoy desde que te fuiste. Aquí me encuentro borracho, y así estoy desde que te fuiste. Siento un gran vacío en el alma, la verdad estoy muy triste. Me hacen falta las caricias y los besos que me diste. Siento que por no tenerte, loco, ya me estoy volviendo. Quieras como tengo ganas, de tus ojos yo estar riendo. Y que tu linda boquita, me vuelva a decir, te quiero. Desgraciado soy, estoy solo como un perro. Con el alcohol, tengo un poco de consuelo. Perdí tu amor, pero todo día te quiero. Vuelve mujer, porque sin ti yo me muero. Y este es tu banda, mi compa. No como te villas. ¡Uy, uy!